El gobernador Puitlacoa García Jiménez dijo que aunque este lunes el estado de Veracruz inició en semáforo epidemiológico naranja, aún está en riesgo alto por coronavirus, que si bien es un avance, la población no se puede confiar. El mandatario reconoció que la intensidad de contagios que se ha mantenido en estos días en un nivel razonable no ha bajado de manera constante. El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, aseveró que las pruebas rápidas para la detención del SARS-CoV-2 tienen una baja capacidad de certeza, además de que advirtió que no se puede prevenir la enfermedad con cualquier medicamento o vacuna que se recomiende, sobre todo a través de redes sociales. Explicó que en Veracruz se cuenta con el Laboratorio Estatal de Salud, mismo que está certificado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para la realización de pruebas COVID-19, donde se hacen de manera constante. El funcionario estatal detalló que si bien hay laboratorios privados que están realizando la prueba, es necesario verificar su validación en la página oficial de la Secretaría de Salud Federal. Asimismo, explicó que depende de cada persona detectar de manera oportuna la presencia de coronavirus en su sistema para poder ser atendidos de manera adecuada, y para ello hay que estar atentos a su estado de salud. Debido a la pandemia, se han perdido aproximadamente el 40% de pequeñas y medianas empresas en el estado de Veracruz, expuso en entrevista para Imagen del Golfo el presidente de Semillero Empresarial para el Desarrollo de México, Carlos Salvador Abreu Domínguez. Ante ello, llamó a los gobiernos municipales, estatales y federal a coadyuvar para la inversión y correcto ejercicio de recursos a modo de fortalecer la economía. Asimismo, exhortó a la población para que, en la medida de lo posible y con las medidas sanitarias, apoye a la economía local. El contrato de suministro de etano de petróleos mexicanos con Braskemidesa se debe acabar al ser leonino, recalcó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este lunes en su conferencia matutina, quien señaló que este es un asunto de interés nacional que debe ser difundido. Obrador se pronunció a favor de que se muestre el video en que el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, declaró ante la Fiscalía General de la República en torno a los sobornos sobre este caso. El presidente también añadió que se debe devolver a Pemex lo que se sustrajo tras este contrato, y además aseveró que si hay expresidentes involucrados, el pueblo decidirá a través de consulta ciudadana si se le juzga o no. El presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, Valentín Olmos, alertó que solo en el Distrito Judicial de Jalapa hay unos 10.000 expedientes parados ante juzgados y tribunales, además de que a nivel estatal se habla de que podrían ser 100.000 o más a partir de la suspensión de actividades del Poder Judicial por la pandemia. Al respecto, dijo que hay falta de voluntad de los tres poderes del Estado para implementar la justicia en línea en Veracruz, lo que se demuestra con los aplazamientos que se están implementando, pues ahora se proyecta reanudar labores en septiembre. El diputado local por el distrito de Orizaba, Nahum Álvarez, señaló que la revisión de que serán objeto 44 municipios de la entidad por parte del Congreso local, de los cuales hay 10 de la zona centro del Estado, se llevará a cabo este mismo año y podría empezar en breve. El Congreso determinó la revisión de esos 44 municipios y la Comisión de Vigilancia junto con la Secretaría de Fiscalización serán los encargados de hacer esas auditorías, comentó el también presidente de la Comisión de Hacienda Municipal. El legislador recordó que mensualmente los ayuntamientos emiten un reporte en donde se informan al Congreso de sus estados financieros y de las obras, entre otros rubros, y al hacer las revisiones de esos informes, se determinó que había alguna inconsistencia, pero desconoce las razones. La delegación regional de la Secretaría de Educación de Veracruz recibió quejas de padres de familia por presuntos cobros en 17 planteles, reveló la titular Paola Cabrera Antonio. Al respecto, la delegada regional de la SEP aclaró que debido a la contingencia por la pandemia de coronavirus no habrá cuotas escolares hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, por lo cual pidió a los padres de familia reportar estas situaciones a los directivos. Imagen del Golfo